¿De qué manera el modelo agrario debe ser reformulado y adoptado como una política de Estado? Hace unos momentos hizo su entrada el presidente de los cafeteros de Colombia. ¿Quién es más ocupado que los ministros de Estado? ¿Qué el ministro de Agricultura, que es un holgazán, que vuelvo a decirlo? Además se lo dije al presidente de Colombia personalmente, no se lo mandé a decir al ministro solamente. ¿Dónde está? Debe estar seguramente en alguna feria, pero no donde tenemos que repensar nuestro modelo.